Muy buenos días, mis queridos niños del Colegio Alexander von Humboldt de quinto de primaria. Quien les habla es la profesora Giovanna Mancilla. En esta ocasión vamos a trabajar el área de ciencias sociales con el tema número uno del segundo trimestre. Bien, veremos lo que es la derrota o caída del Imperio Incaico. Es una historia impresionante. Así que atención, mis queridos niños. La caída o derrota del Imperio Incaico se da con el descubrimiento de América. Se da con el descubrimiento de todo lo que es América. Cuando Cristóbal Colón descubre una isla de las Bahamas llamada Guanaí. El 12 de octubre de 1492. Después de realizar cuatro viajes en sus tres carabelas. La niña, la pinta y la Santa María. La conquista del Imperio Incaico. Recuerdan ustedes que la conquista del Imperio Incaico fue con la llegada de los españoles cuando empezó el descubrimiento de América. Recuerdan también ustedes que el gran Tahuantinsuyo abarcaba desde lo que era Ecuador, rodeada por el Océano Pacífico, hasta el norte de Chile y Argentina. Con el descubrimiento de América que realizó Cristóbal Colón, también otros españoles se motivaron por viajar y conocer, conquistar estas nuevas tierras. Los españoles escucharon hablar sobre un reino, un reino muy rico y poderoso, llamado el Imperio de los Incas o Tahuantinsuyo. Conocedores de esto decidieron venir a conquistar el Tahuantinsuyo y para hacerlo organizaron una expedición. Es así que se dice que la destrucción del Imperio Incaico por parte del Estado español fue la ambición de acumular riquezas como metales preciosos en un contexto del capitalismo mercantil español. La conquista del Imperio Incaico estaba al mando de Francisco Pizarro, que era encargado de dirigir la expedición, acompañado de Diego Almagro de Mendoza, encargado de reclutar soldados y provisionar los buques. También estaba el padre Hernando de Luque, quien era el encargado de gestionar los fondos económicos y licencias. Los viajes de Francisco Pizarro. El primer viaje fue de exploración. Se realicé entre los años 1524 y 1525. El segundo viaje es de descubrimiento, 1526 a 1527. Cabe hacer notar que este viaje empieza en Panamá, continúa llegando a Colombia hasta Ecuador. En Colombia ocurre un acontecimiento. Los indígenas, cansados del maltrato por parte de Francisco Pizarro y sus hombres, deciden quemar por lo que le llaman tambo quemado. Deciden quemar las aldeas donde ellos estaban alojados, por lo que le llaman tambo quemado. Llegando hasta la isla del Gallo en Ecuador, en lo que hoy es Ecuador, por supuesto. Llegan a Tumbes y el tercer viaje que se llama de invasión en el año 1531. El tercer viaje, el tercer viaje, el tercer viaje, Cristóbal Colón, perdón, el tercer viaje, Francisco Pizarro, continúa su viaje de Tumbes hasta Piura, hasta llegar a Cajamarca, para luego llegar a lo que es el Cusco. Como ustedes pueden ver en la pantalla. En el tercer viaje, Francisco Pizarro va con 180 hombres y 37 caballos. Llega hasta el valle de Poechos, Piura, y el 25 de mayo de 1532, Francisco Pizarro entra a la ciudad, entra a Perú, a lo que era Cajamarca, a lo que era el Cusco, que era su objetivo donde llegar. El 15 de noviembre de 1532, Francisco Pizarro y sus hombres llegan a Cajamarca luego de atravesar la cordillera de los Andes. En esos momentos, el Imperio Incaico tenía un gran problema, pues había división entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Estaban disputando el trono del Inca, pero al final venció a Atahualpa. Esta guerra entre hermanos favoreció a los españoles, ya que el Tahuantinsuyu quedó debilitado. Enterado de esto, Francisco Pizarro envía al cura Dominico Vicente de Valverde a que le invite a una cena, donde éste fue capturado por haber dado muerte a su hermano. Atahualpa, al verse atrapado y encerrado, decide ofrecer a los españoles un cuarto de oro y dos de plata, a cambio de su libertad. El 13 de julio, tras ser bautizado voluntariamente con el nombre de Juan Francisco, el Inca Atahualpa fue ajusticiado con la pena de garrote o asfixia, bajo los cargos de idolatría, incesto, poligamia, fraticidio y traición. Es de esta manera que se da inicio al sometimiento indígena por parte de los españoles. Muchísimas gracias por su gentil atención y será hasta la próxima. No se pierdan la interesante historia del sometimiento indígena.